El valor le hace acercar al mundo más estrechamente. El valor de Yuit Hong es crear un mayor valor para usted. Nos dedicamos al éxito y al desarrollo de los clientes y proveer el programa de transporte público sostenible para la sociedad. Avanzamos y creamos con usted la fuerza que atrae al mundo. Yuit Hong es un grupo grande de China especializada principalmente en el negocio de autobuses y cubre los negocios estratégicos como maquinaria pesada de construcción, vehículo especial, bienes inmuebles, así como el desarrollo, la producción y la venta de los repuestos. Además tiene otros negocios de inversión. Yuit Hong tiene la mayor base de producir autobuses a tamaño mediano y grande del mundo y una cadena integral que cubre cada mercado específico. Con el nivel internacional de administración científica, Yuit Hong ganó varios premios en certificaciones internacionales, elevando la capacidad de crearle el valor. Yuit Hong, como un principal proveedor internacional de autobús del mundo, es la primera empresa en cuanto a la producción y venta supera hasta mil unidades. Yuit Hong dedica el 3% del volumen de venta a la investigación de las tecnologías avanzadas de autobuses, usando la ciencia y tecnología al diseño y desarrollo de los productos. Sistemas de seguridad activo y pasivo permiten cumplir nuestro compromiso de seguridad. Aumentamos la confiabilidad y la resistencia de los productos por ser el primero en introducir la plataforma avanzada internacional de prueba analógica de la unidad completa en todas las condiciones de carretera en la industria y adoptar la línea avanzada internacional de producción de pintura electrofólicis catódica, de la carrocería, así como el robot de pintura automática, etc. Prestamos la atención al sentimiento del conductor y los pasajeros por la investigación ergonómica, la investigación del rendimiento de aire acondicionado, de ruido, etc. Ofrecemos el valor de ahorro energético inteligente a través del sistema de administración térmica de motor con autoinnovación, sistema RE, CTRL, sistema inteligente de operación TSM, etc. Witton controla estrictamente la calidad de las materias primas y establece el sistema de supervisión y control de calidad en todo el proceso a través de la normativa internacional TS 1694-9 del Sistema Administrativo de Calidad del Sector de Automóviles. Witton es el líder en autobuses de nueva energía. Ha dominado las tecnologías nucleares de mejoramiento de combinación de dicho autobús. Centralización sistemática y control. Desarrolla en carga inalámbrica y conducción automática. Exitosamente desarrollan varios productos en autobuses híbridos y eléctricos. Cuenta con experiencia de operación en más de 140 ciudades. Realiza una venta de unidades de nueva energía de más de 34.000 y supera el 30% en cuanto a la cuota en China, de los cuales más de 16.000 son eléctricas, que ocupa el primer puesto en mundo. Prestamos plan resolución de productos y servicios para usted. Hemos desarrollado con éxito los planes de administración operacional sobre BRT, autobuses escolares de gas natural, autobús para aeropuerto y de nueva energía. Nos comprometemos a entregarle los productos mejores. La base más grande del mundo garantiza el arreglo oportuno de los pedidos. La cooperación estratégica con las operadoras principales de logística en el mundo resuelve los problemas de nacionalización y la inspección de los productos asegurándola llegar al destino, a tiempo para ganar beneficios lo antes posible. Le ofrecemos los servicios confiables garantizando la operación de su flota. Le ayudamos a resolver problemas con alta eficiencia por medios de red global de servicios, equipos profesionales de servicios, distribución de repuestos y capacitación y entrenamiento a fin de hacer su flota operar sin nada de preocupación. Guitong atiende muy bien a los clientes y los mercados extranjeros. Ahora se convierte en el socio más confiable entre los clientes. Actualmente, Guitong exporta más de 40.000 unidades a más de 130 países y regiones. Realiza la cooperación de forma KDE en más de 10 países y regiones. En Cuba, Venezuela, Perú, Australia, Hong Kong, Macao, Taiwán, Filipinas, Kazakistán, Inglaterra, Rusia, Arabia Saudita, Israel, Ghana, Sudán y otros mercados, también hemos logrado la confidencia y la selección de los clientes. Vitong no solamente es una unidad, sino también representa la confianza de los clientes. En el futuro, Vitong está creando el valor a todos los clientes del mundo con los productos y el servicio de mejoramiento continuo. Nos dedicamos a ayudarle a desarrollar su negocio y convertirse en un socio de cooperación más poderoso y confiable. Vitong.